Es denunciado ante derechos humanos Randy Rosado, quien asesor jurídico de la Policía Municipal. Este procedimiento ya iniciado ante la visitadoría en Cozumel, fue puesto por parte del presidente de vigilancia del ejido, José Reyes Ascorra Martín, quien lo señala por abuso de autoridad, situación que se dio a raíz de los hechos registrados en meses pasados en un camino dentro de tierras ejidales, situado sobre el kilómetro 12 de la carretera transversal, y donde el señor López Mena pretendía en ese entonces accesar a un pedio, por lo que arribó la policía junto con el asesor Randy Rosado al lugar. Sobre esto abundó el representante legal del ejidatario, Luis Méndez King. La situación radica en que se interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en ese particular la visitadoría Cozumel, se puso el 9 de febrero del año 2003, o sea de este año. Fueron por unos hechos que se registraron en el ejido, el día 8 de febrero del año 2003, la policía municipal, comandada por el asesor jurídico Randy de Jesús Rosado Quintana Roo, color verde de 1899, propiedad de un directivo del ejido Villar de Cozumel, y con la grúa de la señora pública remolcan la camioneta, y de manera arbitraria, sin fundamento alguno, al presidente del consejo de vigilancia, el señor José Reyes Azcorra Martín, lo arrestan, sin motivo alguno, dicen que estaba alterando el orden. La situación es de que ellos van, supuestamente en auxilio de que estaba solicitado el señor Alejandro López Mena, de manera arbitraria la policía, sin que el juez, en ese momento, el señor Juan Carlos Quintal, ordenara el auxilio de la fuerza pública, se introducen, sin permiso alguno, cometen esas dos arbitrariares, remolcan una camioneta, y detienen al presidente del comité de vigilancia. Lo llevan a pasear por la avenida 30 hasta el bulevar, que hace una hora, después lo remiten a los separos de la policía municipal en ese caso, y le imponen una multa, una multa sin justificación, sin motivación alguna. Mendes King agregó que según las diligencias que debe llevar la visitaduría de los derechos humanos, no debe tardarse la resolución del caso, donde este servidor público asignado a la policía, podría ser recomendado, sancionado, o los mismos derechos humanos abrirle una investigación ante el ministerio público. Ahorita la Comisión de Derechos Humanos le dio vista a Randy, porque a este funcionario, porque no tenía facultades para introducirse a un predio. Cabe esa mención que Randy, el licenciado Randy, no es policía, solamente es un simple asesor, por lo tanto, no había ninguna orden judicial que a él lo facultara para introducirse a un predio propiedad de elegido. En ese momento está en etapa de integración, ya se le requirieron un informe detallado al funcionario, al servidor público en este caso, que funge como asesor de la policía, del director de la asesoría pública, ya contestó, nos dieron vista, estamos contestando, estamos diciendo que son mentiras lo que están diciendo, que no es la realidad, que el juez no les había dado autorización a ellos para que auxilien. Que ellos argumentan que sí había una orden. No hay ninguna orden, no hay, no hay ninguna orden, es claro el acuerdo que dictó el juez, no se está autorizando el uso de la fuerza pública para que se introduzca a la policía municipal. En Derechos Humanos lo están integrando y después de eso ya determinarán la recomendación o pedirán la destitución de este funcionario o las sanciones económicas o a lo mejor den vista al Ministerio Público para que ya haga una integración. Faltan algunas pruebas, a lo mejor, bueno, todo depende de ellos, ya sería a lo mejor aventurar a decir tres, cuatro meses. Ya es una cuestión de la visitaduría de Derechos Humanos. Al final el abogado expresó que lo que busca la parte agraviada con esta queja es que sirva de ejemplo para demás funcionarios y servidores públicos para que conozcan hasta dónde les permite la ley y no rebasen el uso de sus facultades abusando del poder que se les da. Y pues la realidad que también lo que estamos buscando es que los servidores públicos también sepan cuáles son sus facultades y qué pueden hacer y qué no deben de hacer. En ese caso no es posible si no había una orden judicial cómo pueden introducirse a un predio y proceder a detener habitualmente a una persona y detener a un vehículo. Entonces, es por eso que realmente lo que queremos hacer es también que esta queja sea un ejemplo para que ya las autoridades también se midan en relación a las actuaciones que están llevando a cabo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.